Bamba, tu pasión, tu loco amor de un cargadero Eres violento, no eres sincero Pura bamba, tu corazón ¿No entiendes castellano? ¿Quieres que te hable en quechó? ¡Agarra, carajo, y lárgate! ¡Buena! Ya te dije, no puedo. Son para Alex. Ay, Antonio. De Lima, lo chico no vuelve. Me despidieron de la chamba. ¡Ha venido! ¡Ha venido! Ahora que tu papá se va a Lima, nos podemos escapar. ¡Apa! Vamos. ¿Qué crees que soy, ah? ¿Que yo trabajo para que tú te borraches? Alex, tu padre es en Lima. ¿Mi padre? Si quieres ayudarme, dame para comprarme un puesto, pues. Películas porno. Esta es la chamba perfecta. Cine, negocio y sexo. ¿Qué vamos a hacer con tanta plata? Veinte, cuarenta y cincuenta. No puedes ser tan huevón. Tú tienes derecho a esa plata. ¡No te vas a tomar, hijo! ¡Sabe que te he dicho, gajo! No, quítate la blusa o te denuncio por ladrona. ¡Vamos, quítatela! Yo no he agarrado tu plata. Ni siquiera la he visto. No, ¿te das cuenta que este hombre está diciendo que yo estoy metido en ese robo? ¿Ah? No he dicho eso, huevón. ¿Pues qué te has dicho, mierda? No, 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 no.